México tiene el primer lugar en obesidad infantil, el segundo en adultos obesos. Al año mueren 12.4 millones de personas por enfermedades causadas por la obesidad. Es un gran problema de salud en México, pero ¿a qué se debe esto? Una de las razones más frecuentes del sobrepeso es el mal hábito en la alimentación de los niños. El plato del buen comer balancea frutas, cereales, verduras, leguminosas equivalente a 2.500 calorías, mientras que el plato del niño mexicano es alto en grasas, por supuesto en azúcares. Esto equivale a 5.000 calorías al día. El 40.4% de los niños mexicanos hace ejercicio menos de 2 horas a la semana. El 50% de los niños pasa más de 2 horas a la semana en una televisión o celular. ¿Qué es la obesidad infantil? La obesidad infantil es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a los niños de su rango de edad desde el nacimiento hasta los 18 años, debido a un exceso o un acumulamiento de grasa en el cuerpo. Y esto se debe principalmente a que los alimentos que estamos ingiriendo durante el día, pues no hay un equilibrio entre lo que ingerimos y lo que estamos gastando. También es considerada como un problema de salud pública, debido a que en nuestro país somos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. ¿Cree que la obesidad infantil es un gran problema en la comunidad de mascota? La verdad sí, considero que es un problema, un problema de salud, porque últimamente se están viendo más casos o se están viendo más niños con obesidad. También he estado mirando que hay más actividad física, pero pues independientemente de eso, respecto al área nutricional, hay muchas carencias en este ámbito, principalmente en las escuelas y en las familias donde hace falta educación nutricional. Esto lo podemos ver en que yo no recuerdo o no está enterada de alguna institución donde tenga algún profesional de la salud en el ámbito de nutrición que imparta o dé algunas clases de educación nutricional acerca de la alimentación que deben tener los niños. Ni en primarias, ni en kinder, ni en secundarias, ni en preparatorias. ¿Qué consecuencias de salud se pueden desarrollar en un niño con obesidad? Pues son varias las consecuencias que tienen. Es la obesidad, pues como ya lo mencioné, es una enfermedad y esta enfermedad pues va arrastrando otras enfermedades o va teniendo otras enfermedades. Por ejemplo, la diabetes mellitus, ya tipo 2, ya hay niños que están presentando diabetes, niños o adolescentes. También problemas cardiovasculares como la presión arterial. Suena raro en este caso decir de la presión arterial porque pues normalmente eso se la están tomando los adultos mayores o adultos mayores de 30 a 40 años. Pero nosotros hemos estado viendo que hay niños que ya están presentando hipertensión arterial. Además a esto pues le estamos incluyendo dislipidemia que puede ser un exceso de colesterol o triglicéridos en la sangre. También problemas osteomusculares, principalmente pues los desgastes de articulaciones en las rodillas pues debido al peso que están teniendo los niños. ¿Qué consejo les daría tanto a las mamás como a las cooperativas de las escuelas? Primeramente a las mamás que conozcan a sus hijos. Que conozcan y que identifiquen este tipo de problemas en ellos y que ellas mismas reconozcan que el niño está presentando esta enfermedad. Que conozcan a los niños en el ámbito de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué tipo de actividad física están realizando, si el niño sale a caminar, sale a jugar con los demás niños, o sea de que no los tengan frente a un televisor, frente a un celular, frente a una tableta, sino que estén realizando actividad física. También de que tengan en cuenta qué es lo que les están poniendo en las loncheras, qué es lo que sus niños están comiendo dentro de las escuelas, porque muchas de las veces no les ponen loncheras, no solamente les dan dinero y ni siquiera saben qué es lo que están comiendo. También que se preocupen por de menos darles un desayuno saludable y saber cuáles son los productos saludables, porque pues también no es lo mismo que el niño desayune un plato de yogur con fruta a que esté desayunando unas galletas con un jugo, con mucho comida. En cuanto a las cooperativas, mi recomendación es que ellos también busquen opciones saludables. La educación pública había implementado de que en las cooperativas se tiene que eliminar todo lo que viene siendo comida chatarra, frituras, dulces, galletas, y pues buscar opciones más saludables, pero a lo que yo he estado mirando, no se están realizando estas acciones dentro de las cooperativas. Y no tanto dentro, o sea, también tienen que fijarse qué es lo que les están vendiendo, qué es lo que hay alrededor de la escuela, qué es lo que los niños están consumiendo. Pero esas son algunas de las alternativas y cosas que se tienen que hacer. Implementar cosas más saludables. Yo sé que es un trabajo difícil, porque para los niños va a ser extraño que de un día para otro, sabes que les quitamos unas galletas y les metimos más fruta, pero pues es un proceso que se tiene que estar llevando a cabo. Los niños hacen todo por imitación, entonces también las mamás tienen que tener mucho cuidado cuáles son los hábitos que están teniendo, qué es lo que están comiendo en frente del niño, porque ellos están viendo, entonces pueden seguir esos mismos patrones de alimentación. Correcta, mira, si hablamos en la familia, me hace imaginar que la mayoría puede que practiquen una buena alimentación, más bien que se la den a sus hijos, ¿no? Desafortunadamente creo yo que no, porque hay familias de bajos recursos económicos que no tienen la capacidad para comprar los alimentos, vamos, que puedan ser efectivos para ellos. En algunos, en algunos pues tienen la economía suficiente como para alimentarlos perfectamente. Desafortunadamente en mi grupo, yo veo en mi grupo, sí existen decadencias, hablando de nutrición, existen niños con ciertas obesidades o niños con, vamos a hablar, con desnutrición también los hay. La perspectiva de este problema, la verdad que sí es un problema grave, sí, hablando aquí de la escuela, quizás municipal también, a nivel nacional, lo que es la obesidad infantil, sí es un problema grave, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres de familia permiten que los niños consuman alimentos chatarras. ¿Y qué está provocando esto? Pues una obesidad, ¿no? Una desnutrición o a la vez obesidad en los niños. ¿Y qué está causando? Pues ahora sí, enfermedades a muy corto plazo. En los niños, ya encontramos con niños con ciertas problemáticas o problemas de salud, sí, de baja edad, vamos a llamarles, sí, niños de 6, 8, 10 años, que aquí en la educación primaria, pues prácticamente sí los vemos, causando muchos problemas en los niños, sí. ¿A consecuencia de qué? Ya hablamos, que es la alimentación de los niños, incluso hasta el sedentarismo de los niños. ¿Por qué? Porque la tecnología les ha dado a que los niños sean muy sedentarios. Los niños ya no practican actividades fuera de su casa, la tecnología los tiene prácticamente inmóviles durante mucho tiempo, en sus horas libres, por decirlo. Ya no es como antes, que el niño salía a la calle a jugar, a practicar un deporte, a hacer actividades con sus otros compañeros. A hoy la tecnología los está haciendo muy sedentarios y está provocando lo que es la obesidad, ¿sí? Todos somos responsables en esta actividad, ¿sí? Los papás, lógicamente, primordialmente ellos, porque ellos son responsables de la alimentación de sus niños, ¿sí? Y ahí viene, lógicamente, el entorno social, hablando de los gobiernos que también están permitiendo la venta de productos, productos chatarras, ¿sí? Vemos productos que nos venden, que nos dicen que contienen ciertas vitaminas, minerales, en ciertos productos que venden cuando es pura mentira. Existe una institución que es Profeco, si no me equivoco, que supuestamente sanciona a empresas, ¿sí? Que venden este tipo de productos y al final de cuentas no lo hacen, ¿sí? ¿Qué es lo que más consumen los niños? Alimentos chatarras. Y lógicamente que los papás sí son los principales responsables de sus hijos, lógicamente, ¿verdad? El papá es el responsable de buscar la manera de que el niño tenga una alimentación más adecuada. Desde la casa viene la educación también alimentaria de su niño. La institución, pues ahora sí que lo que hace es informar, concientizar al alumno de qué sí debe comer y qué no debe comer. El resto ya depende de los papás. Gracias. ¡Suscríbete al canal!